El Secretario de Salud de la Gobernación ha denunciado que el Gobierno quiere apoderarse de las autonomías en la región. Esto con la implementación del Sistema Único de Salud. A esta hora de la mañana en conferencia de prensa ha dado a conocer esta situación, asegurando de que va a tomar acciones legales, ya que le estarían exigiendo que los recursos de los hospitales sean trasladados para el Ministerio de Salud y así poder llevar hacia adelante el Seguro Universal de Salud. Todos los detalles de este tema, además de la respuesta del movimiento socialismo, lo tendremos hoy en Noticieros al Día de Bolivisión, segunda edición.